Dios les bendiga simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Marcos 9, 24 Creo, ayuda mi incredulidad. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. La incredulidad es tan antigua como el Edén. Allí es donde nació, en el Edén. Y la incredulidad es dudar de lo que Dios ha dicho. Ahora, ¿se fijaron dónde nació la incredulidad? Se tuvo en cuenta mucho de la palabra de Dios. Pues Satanás le dijo a Eva, cuando ella dijo, Dios ha dicho, él no lo negó, que Dios había dicho tal y tal cosa. Sino que dijo, ciertamente, Dios no hará una cosa así. ¿Ven? Ese fue el nacimiento de la incredulidad. Variar en una jota de la palabra perfecta de Dios. Tenemos que quedarnos con ella, no importa dónde, ni qué, ni cómo. Nuestras vidas y todo debe cuadrar con, así dice el Señor. El Señor. Chalón. Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Un instrumento que tú uses en gloria. Yo no.